Mira, lo que pasa es que nuestro amigo Guama lo acababa de dejar su novia de toda la vida y estamos muy preocupados por él. ¿Sé que estás pasando por un momento de tristeza? ¡Pero joder! ¡Toda mi oficina sabe que estás pasando por un momento de tristeza! ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo saliste del eterno pozo de la amargura? Bueno, nomás le voy a decir una sola cosa. Valeria. ¿Valeria? ¿Qué rayo Valeria? No es un qué, es quién. Es una terapeuta que me salvó del mundo del periguallismo. Me sueña que era más a mí mismo. Santísimo. Ya estaba rojo por verte. Tengo muchas cosas en la cabeza, mucho estrés, mucho show, back to back. Trece minutos tarde, ahora párate, vuelve a entrar, pídeme excusas genuinas por llegar tarde y esta vez en español, por favor. ¿Qué tan mal está? ¡Ay, que tú duele a ella todavía! Mi terapia consiste en fases, por eso necesito crear una identidad que le funcione al amigo de ustedes. Buen día, papá. ¿Qué tal tu mañana? Extraña. Salí a tomar café con una muchacha. ¿Una muchacha? Y tomaste café pervertido, ¿eh? Mucha coincidencia que a ti te gusta el mismo café que a mí. Sí, totalmente. Y sobre todo el echar almendra, que eso no le gusta a nadie. ¿Y ahora qué? El despertar. Es como la primavera luego de hibernar. Él tiene que sentir que está vivo. Necesito que mandare a tus hijos en casa de tu mamá esta noche y salgas a beber conmigo. ¡Ay, claro! Bueno, capaz ahí no vienen. O sea, a lo mejor el tipo se sanó milagrosamente. Por lo que yo he visto de él, le tomará mucho tiempo antes de que se... ¡Ey! ¡Tú otra vez! Tú estás tan diferente, ¿no te reconoci? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo se llama? Ni tiene que haber una muchacha en el medio. Yo no me pude cambiar por mí mismo para sentirme bien. No, en serio. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿El qué? ¿Para romperle el corazón? Bueno, ¿y usted cree que eso funcione? ¡Ema, tú vas a ver con este cuerpo tropical, mítico y sensual! ¡Wei, wei, 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 wei! Calma, Rubirosa. Calma, Rubirosa. ¡No estoy buenísimo, eh! Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. No te celo, pero no te pienso compartir. Ella viene y va y yo sigo aquí.